Revisión del Nike Dominate Este balón es un balón excelente para exteriores, lo recomendamos ampliamente Es un balón que por la composición que tiene, presenta un excelente agarre Incluso en situaciones adversas de polvo Normalmente los balones o la línea de balones de Nike Ya sea el Dominate, los Lebron O las otras presentaciones que hay de Nike Pues obviamente son más para interiores Y esto hace que cuando juegues en canchas de cemento, por ejemplo O en otro tipo de canchas, pero para exteriores El polvo haga que sean bastante lisos Entonces el agarre no es el mejor que digamos Sin embargo este tiene un agarre excelente Yo creo que está pensado para canchas prácticamente mexicanas Donde hay exceso de polvo y etc, etc Bota bastante bien, tiene el peso adecuado Y el agarre es maravilloso Esta es la principal ventaja de este balón Como hemos dicho, otros balones lo que generan para exteriores Es un agarre menor, deficiente Y obviamente se sienten bastante lisos El precio de este balón, bueno Es un balón que actualmente está en 500 pesos Acaba de subir el precio en marzo del 2018 Y entonces los vas a conseguir en 500 pesos Con algún descuento quizás en 400 pesos Pero pues no más En fin, dinos que te parece este balón Déjanos tus comentarios abajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!